Música Hoy nos encontramos en un entorno envidiable, nos encontramos en el Torreón de Aza donde vamos a conocer el proyecto de Ripadori, un proyecto vitivinícola que lleva dos años en funcionamiento y que vamos a conocer de la mano de sus precursores. ¿Me acompañan? Y para conocer más a fondo Ripadori estamos con Pablo, director de comunicación de este proyecto. Muy buenas, Pablo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un entorno envidiable como es el Torreón de Aza para conocer a fondo el proyecto de Ripadori. Sí que me gustaría saber cómo comienza este proyecto. Nos hemos venido aquí a Aza porque creemos en la bodega que es un lugar emblemático, en esta zona de Castilla tan vinculada a los grandes vinos y a la tradición enrológica de las más remotas y más importantes de la península ibérica y por lo tanto de Europa. Ripadori al final es la consolidación de un sueño. Digamos que es el alma de los vinos castellanos de una familia riojana, que es la familia Ontañón, que en los años 80 dio el paso de venir a Castilla. Siempre digo que Rioja y Castilla es casi el mismo territorio fermentado por una historia muy común y por una historia, un sustrato muy cercano a todos nosotros, con una variedad como es el Tempranillo o la tinta del país que nos une y que tiene además un origen que con los años se fue extendiendo por toda esta zona del Duero. Yo creo que Ripadori significa hablar de vinos y hablar también de tradición, de historia, de cultura. Por eso un lugar como el Torreón de Aza, tan simbólico en la Castilla de los vinos. Sobre todo ese nombre Ripadori que viene de un origen muy especial. Muy especial. Nosotros tenemos el proyecto, como te digo, no solamente es de Ribera, también es de Rueda. Históricamente los blancos de Castilla han sido los, no significa que no haya otros, pero fundamentalmente han sido los blancos de Rueda y los tintos de Ribera. Insisto, hay otros. Entonces, tenemos un nexo común en ambos territorios que es el Duero. Tenemos que pensar que el Duero es uno de los ríos enológicos más fascinantes del mundo. Hay que pensar que nace en las tierras altas de Soria y galopa por toda la meseta y acaba en Portugal, en Oporto. ¿Cuántas denominaciones, cuántas tradiciones enológicas hay de los grandes ríos del vino en el mundo? Entonces, queríamos unir esas dos tradiciones a través del río. Ripadori es un encuentro, una suerte que tuvimos en un viñedo, en un pueblecito de Valladolid, en Torrecilla de la Baeza, hay una zona que se llama Torre Duero. Son tres terrazas que se desploman hacia el río y en una de las terrazas hay el ábside que queda prácticamente el ábside de una ermita del siglo XII. Un románico castellano de repoblación fascinante y que descubrimos que en actualidad el nombre de la ermita es Santa María de los Dolores, pero el nombre original, tal y como lo encontramos en la Biblioteca Digital de Castilla y León, es Santa María de Ripadori, que significa Santa María a orillas del Duero. Claro, está a orillas del Duero. Es a orillas del Duero donde están nuestros viñedos, a orillas del Duero donde está nuestra tradición. Y encontramos ese nombre magnífico porque de alguna forma nos trasladaba el espíritu de la bodega, de ese río que de alguna forma, como te decía antes, traslada esa aventura enológica por diferentes tierras, por diferentes tradiciones que son la misma. Con las múltiples características, porque es lo bonito que en cada pueblo hay una forma de elaboración, una forma especial de encontrar el vino, de encontrar la fermentación. Estamos en Fuentecén, donde hay un barrio de bodegas increíble. Aquí en Aza, otro barrio de bodegas increíble, maravilloso. Yo creo que toda esa tradición hay que ponerla en valor y darle importancia, porque si el relato es importante, en el mundo del vino, el contar las cosas, saberlas contar y tener orgullo de tu territorio, es algo fascinante. Sobre todo también, me contabas momentos antes de comenzar la entrevista, ese Ripadori que viene de la literatura, que viene de un proyecto también muy bonito, que también ponía en valor lo que es Castilla, lo que es España, y sobre todo también muy reflejado dos artes, como es el vino y la literatura, que se aunan para crear este proyecto. Pues sí, aquí tenemos uno de nuestros vinos de una viña Salomón, que está aquí debajo, está a 150, 200 metros del castillo, y de alguna manera queríamos dotar al vino de lo que el vino tiene y muchas veces no somos capaces de ver como si hubiese una neblina por medio. Hay un poeta asturiano que se llama José García Nieto, que escribió un libro de poemas que se llama Geografía es amor, y en ese libro hay un poema precioso que se llama A orillas del duero, que es lo que significa Ripadori, y hay una estrofa que es Sobre ti van los hombres y los cielos, contigo peregrina, va Castilla, contigo van los surcos y los vuelos. Refleja de tal manera, con tanta intensidad, y a la vez con tanta sencillez, lo que supone la tradición enológica, sobre ti, Río Duero, van los hombres que laboran el vino, y los cielos, la meteorología que hoy es cruda, y no crudelísima diría yo con este frío, pero esencial para que el ciclo de la naturaleza vaya avanzando todos los años sin solución de continuidad. Bueno, ese libro, ese poema, ese libro de poemas se llama Geografía es amor. Entonces, los vinos que nosotros hacemos, que no son de mezcolanza de viñedos, sino de viñedos concretos, como es este Salomón, los ponemos como geografías, por ese homenaje al libro de José García Nieto, y en este caso hemos empezado con uno en rueda, que se llama Geografía de los curas, que es un viñedo que perteneció al ciprestazgo de Medina, y en la bodega la gente le llamaba el de los curas, y era el nombre maravilloso, y este viñedo Salomón, que está aquí en Fuentecini, y además nos dio la oportunidad para pensar un poco en el logotipo de la bodega, que es esta cruz de Salomón, el nudo de Salomón, que es un amuleto de origen romano, o de origen pagano, de alguna forma, que significaba la continuidad de las estaciones, y que nos lo hemos encontrado en diferentes ermitas de Castilla, que ocupaban zonas en los capiteles, no lugares muy destacados, que posiblemente a lo mejor eran casi como marcas de cantería, de los trabajadores, de las personas que hacían un castillo como este, o una ermita preciosa, o una iglesia preciosa, como es Santa María de los Dolores, o Ripa Dori. Sobre el proyecto Ripa Dori, la bodega, todo lo que aúna, y es este proyecto, sí que me gustaría que me contaras un poco hacia dónde os vais a enfocar de cara al futuro, o queréis enfocaros en este caso. Llevamos con la marca dos años, queremos pisar de momento el territorio, ser conscientes de que hay una base fundamental, que es el viñedo, el viñedo es esencial, el trabajo, digamos, ¿cómo decirlo?, porque es una forma de hablar que muchas veces se cae en el tópico, queremos ser muy respetuosos con el territorio, absolutamente respetuosos con el territorio, para nosotros eso es fundamental, y luego ir creciendo poco a poco, ir descubriendo, redescubriendo nuevos parajes, ir limando lo que es esas características que nos pueda dar la propia variedad, las zonas, yo creo que al final, ahora nos lo va a contar Rubén, con nuestro enólogo Rubén, con la cata que vamos a hacer de Salomón, como cada año es una aventura, como en vinos, como en Salomón, el efecto añada es fundamental, porque no es lo mismo un año frío que un año más cálido, todo el trabajo, todas las cosas que vamos poco a poco incorporando en la bodega, de una parte que tiene que ver con la tecnología, pero de otra parte que tiene que ver también con el buen hacer, con el buen hacer casi artesanal, que no se puede perder, la idea, la filosofía es hacer cada año mejores vinos, empezamos muy bien, porque Salomón, la primera añada, en 2020, logramos en uno de los premios en Vero, que fue algo para nosotros muy bonito, porque además es una cata popular, que participan mil personas, y qué podemos decir ante el gusto de mil personas, fue algo muy emocionante, y ver que el camino se había empezado bien, pero que quedaba muchísimo por hacer. Sí, sobre todo eso, me imagino que motivo de orgullo para el proyecto Ripadori, que al final el consumidor, en esa cata multitudinaria, que al final está compuesta, esos jueces están compuestos por el consumidor final, que valoren y le den ese prestigioso premio al proyecto, al vino, me imagino que era un tipo de orgullo. Por supuestísimo, porque en esas mil personas hay mil perfiles distintos, de consumidor, el que le gusta, hay una tendencia de los vinos más afrutados, vinos con menos madera, puede haber también consumidores clásicos, encontrar ese punto de equilibrio, es realmente casi un milagro, que le pueda gustar a tanta gente. Yo creo que fue muy bonito, teniendo los pies en el suelo, porque también yo creo que lo importante es que el vino te satisfaga, que el vino lo disfrutes por el hecho de disfrutarlo, sin tener que tener una tesis doctoral en la cabeza, sino disfrutar del vino. El vino es parte de la gastronomía, el vino lo tienes que disfrutar comiendo con un entorno de gente a tu alrededor, maravilloso, yo creo que eso es el perfil del disfrutar del vino, que el vino sobre todo es para gozar, es para soñar. Si nosotros luego podemos contar una historia alrededor de él, fantástico, porque el relato es muy importante, pero el vino tiene que ser fundamental, algo que nos transporte a un pequeño paraíso, momentáneo, pero ese paradisícologo lo va recordando, oye, ¿te acuerdas aquel día que estuvimos, no sé dónde, qué bueno estaba aquel vino, y ese vino va creciendo en tu memoria, con aquel día, al final somos recuerdos, y en el vino, esa parte de comprensión del vino aromática, también tiene que ver con los recuerdos, y cuando recuerdas ese momento extraordinario, es posible que algún aroma se te quedara adentro. Bueno, Pablo, si te parece, vamos a conocer a los grandes protagonistas de Ripador, ¿te parece? Me encantadísimo, muchas gracias. Ahora nos encontramos con Rubén, enólogo del proyecto Ripadori, muy buenas Rubén. Bueno, Rubén, cuéntanos, vamos a empezar por el principio, las viñas que componen estos vinos, que son el alma mater de todos estos vinos. Bueno, pues el proyecto Ripadori, en su momento, en su culmen, lo representa lo que es el viñedo de Salomón, que da nombre a lo que es el vino, y es una de las joyas que podemos pensar que es de la ribera burgalesa, de una de las viñas, pues con más de 40 años, que representa la finura, lo que es la tradición, representa las características esenciales de lo que tiene Ribera del Duero. Para nosotros, Salomón es una viña especial, dentro de lo que es la bodega, es una viña de menos de 4 hectáreas, plantada hace más de 40 años, en un marco real, cuando hacía, hace tiempo, esas viñas se plantaban con unas características que se mezclaba lo que es la parte de diferentes variedades, uvas blancas, uvas tintas, porque se hacía el típico clarete de lo que era la Ribera del Duero. Pero, esta viña se reinjertó toda a lo que es el tinto del país, para darnos la tipicidad y las características de lo que esta uva nos aporta en lo que es toda la Ribera del Duero. Entonces, sus suelos, son suelos que están a la orilla del Riaza, son suelos como los que están en todo lo que es la parte y la zona de Fuentecén, suelos calizos, suelos muy pobres, en los que tiene que sufrir mucho este viñido para dar y su máxima expresión, porque los inviernos, como sabemos, son muy duros, algo menos debido a la influencia del Riaza, de lo que es la depresión del Riaza, y luego, los veranos extremadamente cálidos. Entonces, la viña tiene que trabajar muy duro para darnos todas las características que luego nos va a aportar en el vino. ¿Cómo es el proceso de elaboración en estos vinos? Bueno, pues, Salomón es un proceso de elaboración que lo que nos tenemos que diferenciar y lo que tenemos que buscar en este tipo de vinos, sobre todo, es que hable el viñedo. Entonces, buscamos la menor intervención posible cara a que nos represente esa fruta que es la que nosotros estamos recolectando y, a partir de ahí, sea la que podamos encontrar siempre en el vino. Entonces, para realizar la elaboración, para realizar cuando hacemos la vendimia, nosotros, la vendimia suele ser siempre alrededor de la primera semana de octubre. Es cuando tenemos, debido a las condiciones de la viña y la situación en la que la madurez nos va a dar estas características, ronda siempre esa primera semana de octubre, que hacemos una selección primero en la viña, cortando los racimos y seleccionando los racimos, llevándolos en cajas para llevarlos a lo que es la bodega, siempre a primeras horas para evitar esos momentos que podamos tener de temperaturas más altas a lo largo del día. Entonces, llevamos la uva a la bodega e introducimos la uva en depósitos, que estos depósitos lo que hacemos es una elaboración diferente. Primero, lo que queremos hacer es que no fermente la uva, sino que lo que queremos hacer es que extraer esas características que tiene la uva sin que las levaduras nos arranquen a fermentar. Es decir, hacemos una maceración pre-fermentativa en frío que estamos durante tres o cuatro días en la cual bajamos la temperatura de las uvas para que se mantenga como si estuvieran en la nevera de casa y haya una cesión de esos componentes que tiene la uva al vino que vamos a encontrar después. A partir de ahí, lo que hacemos es, con levaduras seleccionadas de la propia viña en un proceso de selección que hicimos con un laboratorio especial, esas levaduras de la propia viña son las que van a fermentar la uva y esa fermentación se hace de un método en el que se llama PISAS, que es que nosotros lo que vamos a hacer es mantener el sombrero siempre en contacto con el mostro y bajo unas condiciones muy lentas vamos a hacer que no tengamos que hacer esos remontos mecánicos sino que hundiremos el sombrero y por diferencia de la condición de la gravedad y la condición de lo que es la fuerza que está haciendo el sombrero pues tiene que ir luchando a través del mosto de esas uvas para volver a subir arriba y una vez que suben arriba intentamos las bajamos abajo para seguir extrayendo esas características. Esto suele estar entre 14 y 18 días, 19 días y donde encontramos y sacamos todas esas características sobre todo de lo que son los aromas primarios que buscamos que tenemos que encontrar ¿por qué? porque la uva es donde nosotros decimos siempre que el del vino el 90% está en la uva el 10% está en la madera y el 5% está en las condiciones del enólogo o las condiciones de la bodega pero sobre todo la uva. Otro punto de diferencia también lo encontramos en la madera que utilizáis, ¿no? Cuéntanos un poquito. Lo que decíamos de este 5% que tiene esa condición la madera sí que queremos hacer un guiño siempre a lo que es lo que hemos tenido aquí que es el Quercus Pirenaico o el roble español. Entonces el roble español es muy desconocido en el mundo del vino o no es muy usado en el mundo del vino porque la condición del armario invencible arrasó con todos los bosques de roble que había en España. Entonces por eso no tenemos la cantidad de roble que puede haber en otros países como puede ser Francia o Estados Unidos. Pero en diferentes estudios que hay de la calidad de lo que es el Quercus Pirenaica nos dice que tiene unas condiciones óptimas de antocianos y daninos de la tanicidad que tiene es óptima para lo que es la polimerización luego de los antocianos y daninos en el vino. Entonces a partir de ahí lo que hicimos es decir queremos expresar lo que es el territorio y una de las zonas que tenemos con más cantidad de Quercus Pirenaica es la zona de Extremadura que está pegando lo que es la zona de Castilla y León y a partir de ahí seleccionamos unos bosques de roble para poder meterlos en el vino con la condición de que no tenían que aportar características que sobrepasaran los aromas de fruta que nos tiene que dar la uva y luego en el vino sobre todo que mantenga muy bien lo que es la tipicidad de la zona de la viña y de la tinta del país que es la uva que tenemos ahí. Toda esta tipicidad y todo este proceso luego en el consumidor final en los vinos que producís ¿cómo se refleja? ¿Cuál es el resultado final? ¿Cómo es el producto final? Bueno pues al final el producto final es el que tenemos aquí en la copa entonces al final nosotros lo que es el vino de Salomón lo que es el proyecto de Ripadori ante todo es una condición de mantener ese origen mantener esa zona mantener unos vinos los que nos representen a lo que es Ribera del Duero entonces un Ribera del Duero pues lo que buscamos siempre es una capa muy alta de color que pueda tener esas condiciones de lo que son los granates de lo que son el toque violeta de lo que veamos que lo vemos ya directamente en la copa como con una lágrima lenta ya directamente nada más que en vista vemos que es un vino que tiene que tener fuerza que tiene que tener concentración y que tiene que ser sedoso y luego sobre todo cuando hacemos los matices románticos lo que buscamos es esa fruta negra sobre todo esos toques que podemos hablar de lo que es la mora de lo que son los zarzamora de lo que es las grosellas pero siempre mezclados también con un poco de lo que puede ser un poco de fruta más roja que nos van a dar esa frescura y esa finura que los vamos a encontrar muy bien integrados siempre dentro de lo que es la parte de madera de lo que es el tostado de la madera de lo que puede ser un poco de hoja de tabaco de lo que puede ser un poco de café y de lo que puede ser esas condiciones más balsámicas que podemos encontrar después de ese paso por madera y luego en boca pues al final lo que buscamos es lo que decía Pablo cuando hablabais de los premios en vero es que al final el vino sea redondo que sea sedoso que el tanino sea dulce porque para nosotros es muy importante que los taninos sean muy dulces y que el conjunto que nos haga en la boca sea muy armónico para que nos invite a seguir bebiendo y a seguir disfrutando de lo que es un vino de Ribera del Toro y aprovechando lo que tenemos hace escasas semanas la vendimia de este 2023 y que me gustaría que me hicieras una valoración de lo que ha sido esta vendimia para vosotros bueno la vendimia de 2023 en Ribera del Duero ha sido una vendimia yo creo que muy buena en relación a condición de calidad ya que tuvimos un verano extremadamente seco en el cual llegó unas lluvias a primeros de septiembre que hicieron que temiéramos por las condiciones de sanidad de la uva pero en cambio las características de esta región y de Ribera del Duero hacen que se sobrepusiera a ese problema que la uva diera una calidad y que no entrara a esa enfermedad estuviera controlada debido a esos grandes agricultores viticultores que existen en esta región fueron capaces de controlar muy bien ese proceso en el que tenían casi una obligación de estar todo el día viendo el viñedo para ver si teníamos algún tipo de posibilidades de enfermedad se logró controlar perfectamente con unos estándares de calidad muy altos yo creo que de los más altos que hay en España en la vendimia de 2023 y para mí creo que vamos a encontrar vinos con mucha más fruta porque si no hubiera llovido encontráramos vinos mucho más concentrados en fruta muy madura al haber llovido lo que vamos a encontrar es una fruta más fresca de lo que es más fruta roja que lo que puede ser fruta negra esa es la condición pero yo creo que es uno de los años buenos de calidad de Ribera del Duero y creo que debido a y con las grandes viticultores que hay aquí has sabido librar las dificultades que podía venir de esta vendimia Bueno Rubén muchísimas gracias por hacernos este recorrido por lo que son los vinos de Ruy Padorí un proyecto que comenzaba hace poco hace escasos dos años y que me imagino que queréis sacar adelante y sobre todo hacer disfrutar al consumidor final con vinos como la obligación es esa creo que el camino y la la zona es donde realmente nos sentimos cómodos elaborando vinos de gran calidad llevando e intentando poner nuestro pequeño grano de arena de hacer cada día más grande lo que puede ser Ribera del Duero allá en cada uno de los países donde podemos llevar el vino y defender con orgullo el hacer estos vinos en esta tierra pues con ese mensaje nos quedamos muchísimas gracias gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.